Réplica, ah, tenemos aparte otro comentario del ISC, como por derecho de réplica. ¿Quieren, decíamos, los regidores tener un fondo de apoyo de recursos para gestiones, como una especie de fondo legislativo, como hace 10 años lo tuvo el Congreso, una especie de DIF municipal de tener o dar recursos sin rendir cuentas? ¿O cuál es el proyecto? Licea López del PAN, buenos días. Buenos días, Luis Alberto, muchas gracias por la invitación. No, estaba muy alejado de lo que comentas. Ya existe en la ley de ingresos del ayuntamiento una partida para ayuda social a personas. Lo único que nosotros estamos pidiendo es que se haga un análisis en cada uno de los municipios para que los regidores de todo el Estado, de todos los partidos, podamos contar con un fondo de gestión sobre el cual nosotros podamos decidir. No se trata de un peso más, se trata de lo mismo nada más que asignado a nosotros y también estamos nosotros pidiendo en este análisis que se haga de esta posibilidad que también se modifique el tema del articulado de transparencia y así cuando se nos dé ese fondo que se logre, esté totalmente auditable. Y como te digo... ¿De cuánto sería el fondo? Nosotros tenemos... Por regidor. No, no, no sería por regidor. Sería como las... según como las gestiones que te vayan cayendo en tu oficina, por llamarlo, por decirlo de una manera coloquial. No estamos diciendo que se asignaría un monto para cada uno de los regidores. Como lo tiene cada diputado. No, 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 es que no se trata de eso. Pero sería una bolsa de recursos a disposición de los regidores. Sí, totalmente auditable y totalmente, pues, todo amarrado para que no se haga un mal uso de eso. ¿De cuánto sería la bolsa? Nosotros estamos en... actualmente el ayuntamiento cuenta para este fondo con 9 millones 889 mil pesos. Nosotros creemos... Ya está ese fondo ahorita operando. Sí, ya existe. Nada más que nosotros lo tenemos que gestionar a través de otras dependencias. Lo que estamos viendo nosotros es que nosotros tengamos la... No lo administre. Nosotros administrarlo, tener la libertad de decidir el tiempo y forma en que hacemos esa aplicación de esas ayudas, de ese recurso. Nosotros estamos diciendo que de esos 10 millones de pesos, nosotros con un millón y medio salimos adelante. Todos los regidores de todos los partidos del Hermosillo. Lo que... ¿Y un millón y medio para todos o para cada uno? No, no, para todos. Te estamos hablando que llega gente... Panistas y periodistas. Periodistas, petistas de todos y de todo el Estado. ¿Y para qué darían ese dinero? Por ejemplo, llega gente y te pide qué. Llega gente y viene porque tiene a un pariente enfermo en el hospital y no tiene con qué comer, no tiene cómo regresarse a su casa. En el ayuntamiento se apoya con el 50% de descuento a la gente que pide ayuda para transporte, pero el otro 50%. Ahí ves a las personas peregrinar de una manera muy triste por todos los cubículos de los regidores pidiendo cooperacha y a veces es bien frustrante que no puedas ayudar. Es para ayudar a la gente. Es para ayudar a la gente. ¿En efectivo o por cheque? Como las reglas queden dispuestas. Ahorita las reglas dispuestas son en efectivo o en cheque por los diputados, si lo hacen, por ejemplo. No, en este caso nosotros todo ese tipo de ayudas, cuando nosotros no podemos sacar de nuestro monedero porque no traemos feriecita, lo mandamos a Desarrollo Social y ahí les ayudan, pues la mayoría de las veces en especies. Así es. Y a través de esos 10 millones de pesos lo van ubicando en cada dependencia, por ejemplo. Sí, está dispersado en todas las dependencias que se ayudan. Pues ahí está la gestoría entonces, ¿para qué quieren más dinero? Bueno, para poder nosotros, porque lo que ocupamos nosotros es poder atender a la gente en el momento que lo ocupa. Imagínate, tú nomás ponte en la situación que tú llegas, tienes que llevar a tus parientes, Dios no quiera, cananea de regreso, no traes ni un peso en tu bolsa, te apoya. Te marco entonces para que me apoyes, por ejemplo. Digo, es lo que me estás dando a entender. No, llega la gente ahí con nosotros, que ya se tiene que ir ahorita porque ya el enfermo ha estado de alta, ya no está en el hospital, ni está en el IMSS, se tiene que ir y nosotros tenemos que resolver. Y ahí estamos viendo cooperación entre todos los regidores para poder ayudar a esa gente porque esa gente no puede esperar para mañana ni para el ratito porque ya tiene a su enfermo ahí muchas veces sentado en la banqueta del hospital. Lo único que nosotros queremos es, es una propuesta que en el marco de la sexta reunión de regidores, que va a ser este día miércoles, que vienen regidores de toda la República y todos los de Sonora, en ese marco es que queremos decir a los regidores, oigan, ahí está, hagamos este trabajo, hagamos este análisis en cada uno de los municipios para ver la posibilidad de nosotros poder contar con un fondo de gestión que sea a nuestras necesidades. Y como te digo, ojo, no lo estamos siquiera pidiendo para los regidores actuales, nosotros entendemos que será algo que tenga. Es para los que vienen. Es para los que vienen, como muchas otras cosas que estamos gestionando para los que vienen. Entonces, no tiene nada que ver con el fondo legislativo. ¿Cuál es la función del regidor? Fíjate, nuestras... Hacer reglamentos, ¿no? ¿Qué supones? O actualizar el marco normativo de reglamentos. Te lo leo. Solo obligación, entre otras, ¿no? Asistir con puntualidad a las sesiones del ayuntamiento, analizar, deliberar y votar sobre los asuntos que se traten en las sesiones de comisiones y del ayuntamiento. Vigilar la correcta observancia de los acuerdos y exposiciones del ayuntamiento. En otras palabras y de manera resumida, nosotros tenemos que vigilar que todo lo que suceda en el ayuntamiento se dé de manera correcta y en beneficio para el ciudadano. La gestión no es una de nuestras atribuciones. Dentro de esta modificación que nosotros estamos sugiriendo, decimos, oye, pues si el 50-60% de nuestro tiempo lo utilizamos en gestionar, ponnos como una atribución de los regidores el tema de la gestión para los ciudadanos. Esta nada... Lo que estamos solicitando no más atiende a regularizar una situación que ya venimos haciendo. Segundo, poder resolverle al ciudadano a como lo vaya necesitando, a como vaya llegando. No sabes tú la cantidad de gente que atendemos ahí en las oficinas de Cabildo con esas necesidades. Estoy de acuerdo, pero lo que veo yo es un riesgo de convertirse en otro DIF, una sucursal del DIF, como lo hace el Congreso. Hoy en el Congreso apoyan para piñatas, para negocios, para gimnasios, para lo que va y lo pida. Yo estuve revisando el Fondo Legislativo y es, en verdad, son paternalistas los diputados que tenemos. Y hace 10 años se creó eso y empezó así con poquito. Ahora ha aumentado como 800%, Lizeth. Entonces vamos a convertir esto en un paternalismo. Es decir, hasta el Estado es asistencialista a nivel europeo. Está ahí una crisis del modelo económico. De repente aquí, digo, lo hacen más por mérito para hacer la campaña a los regidores, como andan ahorita muchos ahí del PRI y del PAN haciendo, por ejemplo, su labor para hacer campañas para irse diputados. O irse a alcaldes o diputados federales, digo, tener ese cuidado, pues esos mecanismos. Porque el Congreso sí ha sido opaco y ha sido discrecional o se ha convertido en una especie de DIF estatal. Pero tú me dices, no, es simple y sencillamente regularizar lo que ya opera. Así es. Con una cantidad determinada. No, y que se sujete a todas las reglas de transparencia que se tengan que sujetar. De veras, de veras, Luis Alberto, el no poderle responder al ciudadano en tiempo y forma te frustra. Ves la cara de la gente frustrada que no tiene de dónde hacer porque ni siquiera es de hermosillo. Ni siquiera puede acudir al amigo. Se va a los cruceros a pedir dinero. Y entonces todos los ciudadanos, pues, participamos en eso. Pero para eso están dependencias de atención ciudadana. Está el Instituto Nacional de Migración. Hay reglas de operación. Hay reglas de operación que tú sabes. Es más, te voy a poner un ejemplo. Fue ayer. Llega una señora, una señora ya mayor que tenía a su hija porque su hija y ella ya se tenían que regresar. Ibas en el Río Colorado. Le dijimos, oiga, vaya a tal oficina y le van a ayudar. Sí, me dice, me ayudan solo con el 50% del pasaje de dos personas y me piden credencial de elector y no tengo. Y pues ahí te lo juro. Hicimos la cooperación, le juntamos creo que como 500 pesos entre los regidores que estábamos. Y ya lo que pasó, no supimos. Pues entonces lo único que queremos tener nosotros es el apoyo de poder decidir en tiempo y forma para poderle resolver al ciudadano. Y lo estamos viendo para todos los regidores de todo el estado. Ojalá sea de toda la república y de todos los partidos. Pues realmente lo que se vive en el área de Cabildo es algo que tienes que resolver. Esa gente no vuelve, no creas que la tenemos como clientes, como yo sé de muchas personas que se hacen clientes luego de allá con los diputados. Nosotros no tenemos clientes, tenemos gente que nos ve como su última opción de obtener algo para solventar alguna necesidad que tenga en ese momento. Y que se sujete a todas las reglas de transparencia, a lo que estamos nosotros es como tirando el gatillo para que esto se empiece a ver. Mira los comentarios, por ejemplo. Las funciones de un regidor son vigilar al presidente municipal, aprobar a sus acciones, no tienen que tener presupuesto, dice Juan Pablo Acosta. Lauro Pausino, Juan, Juan, dice Dios guarde la hora, soltarles una lana, soltarles una lana. Luego dice, ¿por qué mejor no ser una vaquita entre regidores y diputados de sus salarios para ayudar a esas personas necesitadas? Eso hacemos ahorita, pero no nos alcanza, pues, eso hacemos ahorita. Luego dice, el manejo en efectivo sinónimo de desvío de refondos, así ha sido, ¿por qué pensar lo contrario? Dice, la función de los regidores es atender las reuniones de Cabildo, no más para asistencia, están las dependencias, politiquería, bueno y así. No estoy de acuerdo en dar más dinero sin transparencia regional, se convertirá en motín político y duplicará funciones, Alfredo Antillón, sin mencionar el riesgo de que esos recursos se utilicen para hacer campaña como ya lo hacen diputados. Pues hay que ponerlo, se abre el debate, es lo bueno. Sí, se abre, esa es la idea. Muy bien, gracias Lisete, gracias mucho. No, muchas gracias a ustedes. Corte, análisis de la alternancia, volvemos. Luis Alberto Medina está al 100% en Proyecto Puente.